Música Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti Me dijeron, no te interesa grabar fútbol para ciegos Me sorprendí durante dos segundos y acto seguido les dije que sí Venimos, estamos aquí en las inmedicinas de la Universidad Iberoamericana Donde un grupo sí, estás escuchando a alguien de ciegos, está calentando para empezar a jugar fútbol En México solo vemos cuatro equipos Nosotros, San Luis Potosí, Monterrey y Oaxaca Son ocho jugadores y voluntarios que son las niñas y algunos jóvenes que vienen a apoyarnos Que son como otros cinco, esta es la pelota oficial de fútbol para ciegos Son las que hacen en Brasil, porque estas pelotas son, su característica es que están hechas en la cárcel de Rio de Janeiro Y es el único lugar donde las fabrican, se supone que las están haciendo obviamente los chinos Y se supone que en España ya están también haciendo Ellos cuando corren deben ir diciendo la palabra voy, 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 voy El que lleva la pelota no dice la palabra, la dice el que va a quitársela o atacarlo Porque él hace la función de avisarle que le va a quitar la pelota Y evitar un accidente, evitar algo, una catástrofe Porque sí, aquí los accidentes son muy, 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 muy fuertes Y hablo lo más crédito posible porque precisamente el público en este deporte tiene que guardar silencio Los únicos que pueden hablar son los jugadores Es un deporte donde el sentido auditivo de los participantes cobra especial relevancia ¿Cómo te sientes? Bien, es que esto no es nada ¿Cómo nada? No, ni me canso acá Yo soy atleta ¿Ah, sí? Y atletismo de alto rendimiento Pues entreno pista, judo, gol, bol y este, fútbol Desde chiquito como no veía, me aprendí a mover en lugares cerrados o abiertos Entonces me ubico muy bien Y pues yo siempre jugué fútbol antes de empezar a perder la vista Yo empecé a perderla a los 15 años Y pues para mí regresar a jugar fútbol fue algo como muy grato, muy bonito Yo no sabía que existía para ciegos Y a la hora de descubrirlo pues ya fue algo como que digamos que vino a formar ya parte de mi vida La diferencia es al empezar a jugar el fútbol O sea, porque es diferente a lo mejor a alguien que sí vio y jugó fútbol antes a alguien que está empezando Pero en realidad yo creo que los jugadores lo pueden desarrollar de la misma forma O sea, sean ciegos de nacimiento o sean ciegos que perdieron la vista durante el transcurso de su vida Porque los ciegos de nacimiento también tienen mucha, bueno, desarrollan mayores habilidades como ciegos Entonces también a la hora de entenderle a la dinámica del fútbol Pues también tienen ventajas sobre los que fueron perdiendo la vista ¿Qué es el deporte de tu deporte? Así, así nací Nací ciego No, me siento bien, bien Competir contra mis compañeros Es muy bonito este deporte Yo antes jugaba soccer Pero perdí la vista Y después me metí a goalball Y ya después este, ahorita, tengo ahorita jugando con ellos Bueno, ha venido antes como tres veces Bueno, yo creo que todos Somos personas normales Es excepción de que nos falta nada más la vista Pero podemos hacer lo que nos pongan a nuestras posibilidades El sol a mí me deslumbra mucho Como tengo retinosis, la retinosis es como Bueno, con el paso del tiempo La luz brillosa, brillosa te va haciendo que tu visión se vuelva borrosa Borrosa, borrosa, borrosa Yo estoy asombrado de verte jugar Algún defecto deberías tener ¿Cuándo empezaste a jugar fútbol? Hace como ocho meses, nueve Y ahora ya eres un experto jugador Eres el que más rápido corre, dicen las malas lenguas Sí, eso dicen Pues ya, yo pensé que ya se me iban a acabar eso de fútbol y todo eso Pero cuando volví a ver la forma de jugar Y encontré a Jorge, a Jorge aquí en un equipo que empezó a armar y eso Y me avisaron Pues le entré, me preparé, me fui a Brasil a jugar A para Panamericanos Soy seleccionador nacional de fútbol Lo que nos cuesta mucho trabajo conseguir son las pelotas adaptadas Y bueno, para eso necesitaríamos a lo mejor también Pues que alguien nos pueda ayudar pues a generar como la mayor tecnología posible En base a lo que se necesita para hacer una pelota Para que pues se puedan producir de la mejor forma pues aquí en Puebla también o en México Y de manera más barata Exacto, bueno pues yo tanto a personas ciegas como pues como no ciegas A todos los invitaría a que se acerquen a conocer lo que es el fútbol de ciegos Y vean todo lo que les puede ayudar en cuanto a su rehabilitación como personas ciegas Esto te ayuda muchísimo, te agudiza el oído Te da mucha presencia física, te da mayor seguridad Bueno, te rehabilita en muchos aspectos como para la vida Por hoy es todo Si tú conoces a alguien que puede formar parte de este equipo No esperes Y haz que vea este video o imítalos A estos datos, a este domicilio Y tú y yo nos vemos en la próxima De la Hungry de Mariana